Así que ¿Eres un chico o una chica? ¿Eres un good girl o good boy? Bueno pues me acabo de revisar esta mañana y soy un chico aunque no lo crean y qué tan políticamente correcto ¿Eres? ¿En qué dificultad quieres jugar? Ok ya, vamos a jugar con el normalito y tu color de ojos, el darks como la oscuridad, mi cabello, todos se me hacen súper cholos, veamos modo cool boy supongo, nivel trapero, bulleable, cholo, edgy good boy, no sé, yo me voy con el estándar, lo que más me gusta, lo siento ¿Qué tanto te vale o qué tanto te importa la sociedad? Creo que me pondré estos shorts, pataloncitos, no lo sé ¿Estás listo? ¡Claro! Ahora sí chicos, sean todos bienvenidos a Vamos a jugar Splat! ¡Splat! 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 2, yo soy Sakumo y estoy muy emocionado por esto, la verdad, este es un juego que he querido grabar desde hace muchísimo tiempo y no, no borré ni partida o algo así, literalmente me creé otro play through para, otro perfil exclusivo para hacer esto, así que como ven hay una caja frente de mí, bueno supongo que a fecha de hoy, ya pues, Splatoon 2 y acabo sus actualizaciones, ya no sé, ya pasó todo el hype y supongo que En esa caja están todos los DLCs que han venido desde ese juego, así que qué loco empezar este juego por primera vez para los nuevos. Saludos a todos y bienvenidos a las noticias más chéveres de la ciudad. Les tenemos las noticias más frescas en vivo desde el centro de Cramopolis. Tenemos unas noticias de última hora. Cuéntanos, Marina. Ah, sí. ¿What? Acaban de comunicarnos que el... Bal... Belbal... Grazón. ¿Belbalgrasón? ¿Ha desaparecido? Bulbograsón, no sé cómo cuándo se dice. ¡Ha desaparecido! ¿En serio? Justo está... ¿En serio? Juraría que estaba ahí antes. Y no solo eso. El caos no acaba ahí. También ha desaparecido nuestra querida Mar. Mar y... ¿Cómo se llama? Mar. Bueno, Mar. No me acuerdo cómo se llama en inglés. ¿Kali? Creo que era Kali. ¿Mar? ¿La famosísima cantante de las Squid Sisters? ¡No! ¿Qué terrible noticia? En fin. Seguro que está bien y que pronto regresará. En otras noticias. Pero Perla. ¿Qué vamos a hacer? ¿No deberíamos ir a buscarla? Es obviamente Perla tiene... Tiene muy bien pensadas sus prioridades. Hoy estrenamos la nueva sección sobre la moda de Cromopolis. Perla. ¿Qué haces? No veo nada de eso en el guión. Tranquila. Vamos a... A ver cuándo son las últimas tendencias de moda en la ciudad. Pero... Yo... ¿Ya hablaste de esto con nuestros product... ¿Con nuestra productora? No. Ahora... Empecemos a la primera entrega. Parece que últimamente están cada vez más de moda estos peinados raros. Pues ahora que lo dices es verdad. Si la cosa sigue así, puede convertirse en una gran fiebre colectiva. Ahora que lo pienso... Estás... Estás peinando... Este peinado me recuerda mucho... A cierto lugar. Ay Perla. Mira la hora. Tenemos que pedirnos. ¿Tan pronto? Bueno... Bueno pues... No dejen de prestar atención al nuevo estilo. Y cuando toque la siguiente entrega de esta sección... Esto... No lo sé. Ya lo di... Ya lo dije prácticamente todo. Así que probablemente nunca. Ah y... Y entonces... Nuestra sección... Suerte en los combates y sigan en onda. Este es el centro de Cromopolis. En el punto de entrega de los... Es el punto de encuentro de los Inclins más chéveres de la ciudad. Justo enfrente de ti está la Torre Pulpo. No puedo ver la Torre Pulpo. Ese imbécil se metió en la toma. Largo de aquí bastardo. Ya sé que te ves muy cool y todo. Pero largo. En la... Ahí en la planta baja de la torre encontrarás el vestíbulo donde podrás unirte a combates. Aquí se ubica la galería donde puedes sufrir de... ¿Cuat? Ah, puedes surtir. Qué imbécil. Es que estoy muy lejos del texto, chicos. No lo lamento si no lo leo exactamente bien. Es una parada de obligación para cubrir artículos y armas. En ese sospechoso almacenes se dice que ofrecen contratos laborales o algo así. Yo que tú no me acercarías. Se ve peligroso. Sí, sí. Por último el término del... Por último tenemos el remolino. El mayor centro de... De... De ocio de Cromopolis. O sea, es un arcade. Aquí los Inclins les pasan a jugar un rato. Blah, blah, blah. Se divierten. ¿Eh? Esa chica tiene un aspecto muy familiar. ¿Será que...? Nah, no puede ser. En... En un lugar así. Con este atuendo tan raro. ¿Te refieres a la chica del gorro? ¿A la chica de otro gorro? ¿A la de los gorros y lentes? ¿O la que usa la... La sombrilla? No lo seamos misteriosa. ¿Oíste ese sonido? ¿Venía de ese callejón? ¿Qué sitio tan sospechoso? ¿Quién sabe lo que puede haber ahí? Yo que tú tampoco me acercaría allí. En fin. Ve el vestíbulo y diviéndole. ¿Se han actualizado los escenarios? ¿Cree que había desconectado el internet? Bueno, chicos. Lamento ese corte. Lo que pasa es que creí que había desconectado la señal de internet de mi consola. Y pues no fue así. Y se me vino las actualizaciones de lo que podemos jugar hoy en día y todas las cosas. Detalles. Tal vez lo explique después. Bueno. Vamos a abrir esta caja, ¿no? Me da curiosidad. Tenemos camisetas, camisetas. Uh, muchas camisetas. Genial. Uh. Con eso ya podemos cambiar la ropa de este inkling que la verdad está chido. Bueno. Como pueden ver ya, al fin estamos jugando Splatoon. Tengo, le hice un perfil exclusivo para poder hacer el xplay de esta cosa porque soy casi nivel 100 en mi partida original. Y la tengo desde que, no sé, desde que salió casi el juego. Poco después de que salió el juego, así que es muy importante. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Creo que nada, vamos a seguir esto. Me llamó la atención. Eso se vería, se veía interesante. Ah, le hubiera puesto otra ropa para que lo piense. Wow. Ay. Los hortarianos. Oh, hola. Por fin apareces. Desde el momento en que te vi deambulando sin rumbo por el centro, sabía que eres el calamar que estaba buscando. Soy Tina. Sé que conocer a una famosa como yo puede ser deslumbrante, pero necesito que te controles. Ok. La mítica Tina. Este, de las Squid Sisters, ¿no? Sí, me niego a decir esa mierda en español. ¿Cómo es posible que no sepas quién soy? Lo siento, no compré Wii U, no tengo Splatoon 1, jaja. Sarcasmo. ¿Cómo es posible que no sepas quién soy? ¿Me estás tomando los tentáculos? Jajaja. En fin. Me conformo contigo aunque tenga poca, aunque tengas poca cultura. Ok. Verás, quiero que me ayudes con algo. Supongo que te habrás enterado de que el vol... El volvo grasón. Ah, coño. No me acuerdo cómo se dice esa palabra. Que... Simun... Que suministra la electricidad de Acromopolis ha desaparecido. Es todo culpa de los malvados ejércitos de los pulpos. Los octarianos. Que, ¿cómo lo sé? Puedo que... Puede que sea a simple vista. Parezco una... Tal... 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 A simple vista parezco una talentosísima cantante. Pero en realidad soy el agente 2 del comando Bronquios. Eh... Un grupo secreto que defiende el mundo de los octarianos. Así que eres una coartada. Vigilo a los octarianos en mi tiempo libre. Pero no me vendría mal un poco de ayuda. Si tan solo Omar estuviera aquí. Jajaja. Necesito que recuperes el vol... El volvograzón. De esos repugnantes octarianos. ¡Guau! ¿Cuánto racismo hay aquí? Mmm... Bueno... Entiendo por tu silencio incómodo que me ayudarás. ¡Felicidades! Tu nombre... Te nombro el agente 4 del comando Bronquios. Oye, ¿de dónde salió esta ropa? ¿Por qué tengo un arma? Te preparé un traje de élite como regalo de bienvenida. Te quedas de maravilla. Y eso que es la segunda ma... Y eso que es de segunda mano. ¡Demonios! Y ahora, ¡a trabajar! Estos octarianos no se van a vencer solos. ¿A gente? Ah, casi se me olvidan. La entrada a las bases octarianas están... Camufladas. Así que deberías... Entintarlo para descubrirlos. O sea que los tengo que buscar. Si vas a algún lugar sospechoso, entiendo... Entíntalo. A ver qué pasa. Si vas a un lugar sospechoso. Bueno, pues aquí comienza la aventura. Por cierto... Eh... El juego tiene un tutorial al inicio de... Después de crear tu personaje. Lo salteo porque... Honestamente es muy largo y no quiero que este video se rellene con tantas cosas. Esto es como para practicar tu tiro. ¡Uy! De hecho, si se fijan, tiene como dibujos de pulpos. ¡Octarianos! Esta cosa no sé qué es. Creo que le podemos disparar a Tina. Ah, sí que te proteges. Oye. Por aquí. Hmm. Tina. Bueno. Creo que este video ya está quedando muy largo. Pero... Porque fue la introducción. Pero no podemos dejarlo simplemente así. No lo... No es así. Así que vamos a hacer el primer nivel. Y ya después explicaré cómo funciona todo lo demás. Ahorita... Ahorita no pensemos. Solamente... ¡Actuemos! Ok. Regresa... ¿Qué hice? Eh, no sé qué hice. No alcanzo a leer. Aprende aquí se le va a nadar en la tinta. Sí, o sea... Me salté el tutorial porque este juego te explica de nuevo cómo funciona todo. Así que se... Se me hizo un poco necesario. Me imagino que... Ya lo sabías. Pero puedes usar el para lanzar. Sí, sí, ya lo sé. ¡Que ya sé! ¡Demonios! Primero me contratas de la nada y ahora me subestivas. Es como si no supías mis cualidades. Como si no me hubieras hecho una entrevista de trabajo antes. Oh, espera. Sí, no voy a leer lo que dice. ¿Por qué? De momento no me sirve. Ahora... Este... Este modo de juego, puede decir, de modo historia. La parte offline. Y ya la cagué. Quería tirar una bomba aquí para matarlos a todos estos octarianos que estaban escondidos. Sí, este modo empieza muy fácil. ¡Demonios! Sí, mentira. ¡Ah, espera! ¡Ajá! ¡Puedo trepar! Esta arma es una caca. ¡Wii! No sé qué rayos son esas cosas. Parecen aros de semolla. Vamos a... Espera un momento. ¿Aquí sé que hay algo? Ah, no. De acá vengo. Ok. Puedes usar el S para mirar a tu alrededor. El R. El stick. R. Sí, yo le entro a los madrazos. O sea... No me importa. Esas cosas son relevantes para algo más interesante. Para algo más a futuro. Vamos a poner el venta de esta aquí. ¡Wii! Y... Pop. Y pop. ¡Oh, no! ¡El globo, el globo! ¡Demonios! Sí, cuando estos enemigos están en nuestra tinta se abundan. Igual como nosotros en la suya. Y pues perdemos vida. Como ven, se está entintando la pantalla. Se nos caen más débiles. Así que de preferencia no entren en tinta enemiga, chicos. Por su propio bien. A ver, dispararé el globo porque me da más puto. Hay que encontrar una llave. Para poder abrir esta cosa. Sí, a veces como no veo mucho la pantalla de abajo. Pues va a estar más jodido que lea. Pero hay algunas cosas que sí voy a leer porque son importantes. Y aquí no está la llave. Supongo que la llave está en este lugar. Y me quedé sin tinta. ¿Cómo saber cuando se te vacía la tinta? Pues te puedes agachar y ver tu número de tinta. O puedes ver a tu personaje. Como ves, ahí lo tiene el tanquecito cargando. No quiero enfrentarme a todo. Mejor dicho, no quiero abrir eso todavía. Quiero conseguir los cosas que llegan. Y hay enemigos. Sí, lo que quería. Ahora sí, alarguémonos de aquí. Abriendo. Que ni siquiera lo abrí. Yo simplemente me acerqué y se abrió solo. A ver. Que yo recuerde, en todos los niveles. Hay una especie de coleccionable o algo así. Ok, estas cositas nos dan armadura. Estas cosas están geniales. Y más porque se pueden ir mejorando todavía más. Tienes una armadura. Y la mejoras. Aún más, se ve bien chévere, la verdad. A ver, tal vez aquí. Coño. Por cierto, este modo historia. Nada más lo he jugado como dos veces. Esto nos da un montón de estos puntitos. Solo lo he jugado como dos veces. La primera vez que me lo jugué. Y la segunda que fue cuando. Me lo jugué ahora con. Con un arma en específica. O sea, en todos los niveles con la misma. Más solamente con los doles. Así que no me acuerdo mucho. Pero bueno, ya que. Tenemos un punto de control. Que si te mueres. Es un checkpoint. Si mueres, apareces aquí. Aquí tenemos un enemigo. Si le aviento una bomba. Una granada. Lo matamos más rápido. Genial. Tengo que intentar acá. Acá se ve bastante sospechoso. A ver, voy a subirme mejor. Me tinta más, cajo. Dije, con ese parecito lado. Ajá. Ajá. Aquí está. Tenemos esa cosa. De hecho, mira, ahí está. Es una hoja de pergamino. Y esa cosa que no sé qué cuándo sea. Parece un pescado. Punto de control. ¿Dónde estará? Debería haber hecho práctica de esto. Estoy seguro que hice práctica hace mucho tiempo. ¿Se ve que hay algo acá abajo? Ah, ya sé dónde está. Por mis huevos. Que está aquí abajo. ¡Wiii! Sube. Dime que eres tú. Ajá. Nada me... Nadie puede engañarme. Parece que no puedo subir. No, no puedo subir por ahí. Así que, a modo tengo que tirarme por acá. ¡Hola! También puedes destruirles estas cosas o armadura. Pero yo prefiero oírlos y matarlos así. Y ya no puedo subirme para conseguir esos aros. Y había más cajas. Así que, ¿la cagué? Probablemente sí. Sí, la cagué. No importa. Ya tengo los coleccionables. Lo demás, no me importa. En el próximo video ya les diré para qué. Sí, de estas cosas naranjas que estamos recolectando. Bueno, a grandes rasgos sirve para mejorar tus armas. Pero eso no nos lo dicen hasta más adelante. Último punto de control. Oh, estos son especiales. Son habilidades. Si presionamos el botón R. Tenemos nuevas habilidades. Son las ultis. Algunos sobrevivieron los bastantes. ¿Ya conseguí la llave? ¿En serio? Aquí tenemos otra ulti. Uf, son un montón. A ver. ¿Tú lo metes? ¿Puedo hacer cuatro? Rayos, esta habilidad la nerfieron demasiado antes. Estaba rotísima. Pero las actualizaciones hicieron que lo nerfeara. Tenemos dos llaves. Esta es la llave buena. Pero quiero ver qué hay más acá. Vamos a tomar más puntos. En serio, hay que conseguir todos los posibles. Porque esta arma es una caja súper lenta. Oye, men. ¿En serio? Listo. La tercera. La tercera llave. Y aquí tenemos... Más puntitos de estos. ¡Wiii! Y listo. Tenemos un Volvagri. ¿Tardamos diez minutos? Regreso a los Octarianos. No sé si... Ah, regresa a los Octarianos. No sé si se llamaba el nivel. Ok. ¡Wiii! Regresa a los Octarianos. Rescata el Volvagri. Y tenemos esto. Bueno. Cada cierto... Como ven aquí hay hojas de páginas. Yo lo que voy a hacer... Será... Creo que coleccionarlos todos. Y luego ya leerlos. O no sé. No sé si quieren. Prefieren leerlos de una vez. De uno en uno. Pero mi idea... Me parece mejor tenerlos todos y lo ya leerlos. Me alegro de verte por aquí de nuevo. Sabía que lo lograrías. Rescatar el Volvagri. Bueno. Así que... Por ahora aquí lo vamos a dejar chicos. En el próximo episodio vamos a jugar... Splatoon 2. Y iremos a rescatar... A los dos Volvagri que nos faltan en esta zona. Si os haya gustado. Yo soy Takumo. Y bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!